Aló. Aló, buenas tardes. Ingeniero Martínez, le habla Diego España del Diario La Hora. Sí, Diego. Fíjese que le hablaba para conocer su postura ante la sanción que el Departamento del Tesoro le impuso este día. Voy a estar dando un comunicado más adelante, entonces mi postura ya la conocerán. Pero, mire, se le señala específicamente sobre actos de presunta corrupción relacionados a...